Me gusta saborear los buenos vinos y los buenos cigarrillos aunque sufra la sal de mi así el bolsillo Me gusta reventarla noche entando con sopa descubriendo su rojada patrónada Me gusta andar viviendo y la adorando Me gusta de esta vida que la dejo y me la cojo no sé cuánto Me gusta que me olviden los carritos Me refiero a que quiero como vos pero no entiendo que te vendes que el suerte es la salud del corrullín Si ahora está de invierno el jardín agosto lastimó las flores que planté las cosas que soñé miedo de creer que me querés vender esta vez no para que la propuesta es vivir todo vivir, todo el santo que queda de mí La forma y la férmula de la piel el fuego aquel que la vida haga se perdieron en el fondo del escuelo no importa la grandeza que se olvida se salió con la fepeña grande esposa de la vida que bajan en esas horas que mañan a la piel como mi padre soportando los sentados del asuelo junto a los que luchó hasta las perillas y perdieron contra la vida que de piel le echó manica que de mentes que aprecio la salud del porvenir si ahora está de invierno el jardín agosto lastimó las flores que planté las cosas que soñé miedo de creer que me querés vender esta vez no me dejes que la propuesta es vivir todo vivir, todo el santo que queda de mí